Dos mujeres continúan presas tras ser acusadas de prostituir a una jovencita de 14 años en un motel de Oquichobi en Jallalía. Sí, y a la acusada principal, Yossi, se le ha negado la fianza, mientras que a su cómplice se le impuso una de 5 mil dólares. Diana Montaño tiene un informe. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lamentablemente, prostituir jóvenes menores de edad es un delito bastante común. Un detective privado y otras autoridades nos dijeron por qué se da este fenómeno. Fernando Álvarez, detective privado, quien ha trabajado en muchos casos de jóvenes que huyen de sus casas y terminan en la prostitución, como la adolescente que fue rescatada del Crossway Motel en Jallalía, recorrió con nosotros la zona motelera de Oquichobi y nos habló del por qué estas chicas son tan vulnerables. Algunas buscan intencionalmente convertirse en prostitutas porque es una forma de obtener dinero y de mantenerse por sí mismas sin necesidad de los padres. Y que se encuentran con personas de mala vida que las convencen o incluso las obligan a prostituirse. Lili Karolgi, de 20 años de edad y quien tenía un amplio historial criminal, enfrenta junto a Latasha Hunt, su cómplice, cargos por aparentemente prostituir a un adolescente de 14 años en este motel. La chica huyó de su casa el 27 de mayo y el 28 cayó en manos de estas mujeres. Oquichobi es una zona roja, es una zona de prostitución y muchas mujeres son ofertadas en el internet, a veces por ellas mismas, a veces por sus chulos. Según las autoridades, Karolgi, de 20 años, conoció a la niña quien había huido de su casa en este motel. Le compró ropa, le tomó fotos como adulta y la subió a un sitio en internet para buscar clientes. Cualquier persona que esté involucrada en la prostitución de un menor es considerado un delito de segundo grado, una felonía, con una sentencia máxima de 15 años y si esa persona es encontrada culpable, tiene que registrarse con el Estado como prededor sexual. La aparente proxeneta cobró tarifas de 60 dólares por 15 minutos y 120 dólares por hora. La jovencita llegó a ganar más de 600 dólares, pero no recibió ningún dinero. Durante la investigación, las autoridades encontraron en una de las habitaciones de este motel a un bebé de 10 meses de edad. Es hijo de la acusada principal. Dentro de la habitación también encontraron drogas y condones. El bebé en estos momentos se encuentra bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias. El motel, si no sabía lo que estaban pasando en un cuarto privado, sería muy difícil culparlos a ellos. Una recepcionista de este motel, quien no quiso dar su rostro en cámara, nos dijo que ellos no tienen forma de verificar quién entra o no a las habitaciones. Soy Diana.